Ahora vamos a ver la ecuación de la vida media y también vamos a ver la ecuación de la constante de eliminación, que básicamente va a ser nada más manipular la misma ecuación. Pero entonces, ya en el video anterior vimos cómo deriva la ecuación de la concentración, que es concentración en un tiempo dado, es igual a la concentración original, o en tiempo cero, multiplicado por E, a la menos la constante de eliminación, por el tiempo. Entonces, aquí lo que queremos sacar es la relación de la concentración, la constante de eliminación, el tiempo, todo eso, la relación de esta fórmula o de esta ecuación, cuando tenemos la vida media. ¿Y qué es la vida media? Ya en Biosentreres definimos vida media como el tiempo, tiempo en el cual los niveles plasmáticos del medicamento disminuyen a la mitad. Si tenemos 100 miligramos, por ejemplo, 100 miligramos, 100 miligramos de un fármaco, digamos 0.5 miligramos por litro, de concentración de fármaco en la sangre, una vida media es cuando tengamos la mitad, o sea, 0.25 miligramos por miligramos, no me acuerdo cuánto dije, pero es cuando tengamos la mitad. Si tenemos 100 moléculas en la sangre, la vida media es el tiempo que haya pasado, para cuando ahora tengamos 50 moléculas en la sangre. Entonces, aquí lo que hacemos es, primero vamos a manipular un poco esta ecuación, que es, vamos a despejar el tiempo y la constante de eliminación. Entonces, primero estas dos las vamos a dejar solas. Esto es, vamos a mandar la constante, la concentración en tiempo cero, o sea, la concentración original, para acá dividiendo. O sea, no pasa nada, siempre cuando lo cagamos, se lo hagamos a los dos lados. Y en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a dividir entre la concentración original, y vamos a dividir entre la concentración original, y entonces ya podemos cancelar aquí, concentración original. Y entonces nos queda que la concentración del fármaco en un tiempo dado, dividido entre la concentración original, es igual a E, a la menos la constante de eliminación, por el tiempo. Lo siguiente que vamos a hacer es, sacamos el logaritmo natural de los dos. Entonces hacemos logaritmo natural de la concentración en un tiempo dado, entre la concentración original del fármaco, es igual al logaritmo natural de E, a la menos la constante de eliminación por el tiempo. Aquí rápidamente recordamos que es el logaritmo natural. Entonces cuando tenemos, por ejemplo, el logaritmo base 10 de 100, es a qué número hay que elevar el 10 para que de 100, y ese número es 2, 10 a la 2 es 100. Bien, si tenemos el logaritmo base 10 de 1000, es a qué número hay que elevar el 10 para que de 1000, o sea 3. Si tenemos el logaritmo base 7 de 49, esto es 2, 2 a la 7 es 49. Cuando tenemos logaritmo natural, logaritmo natural es lo mismo que decir logaritmo base E. Si tenemos logaritmo natural de 2, es lo mismo que decir logaritmo base E de 2. Entonces este es de los logaritmos. Ahora, el siguiente punto es cuando tenemos una, una, cuando tenemos logaritmo base E, de E al algo. Aquí tenemos logaritmo natural, que dijimos logaritmo natural, se pone como logaritmo base E. Logaritmo base E, ¿de qué? De E a la, eso que va a ser un número, vamos a poner, vamos a poner 2. O, no, 2. Sí, 2. Esto va a ser 2, por ejemplo. Para que dé claro, ponemos otro, otro ejemplo. Si tenemos logaritmo base 10 de 100, también dijimos esto es 2. Esto es 2. Y si tenemos, por ejemplo, 10, en lugar de E, se pone 2. 10 a la 1. 10 a la 1. Y luego hacemos logaritmo base 10, de 10 a la 1. Esto es 1. 1,000. Un ejemplo más, más claro. Si tenemos, 10 a la 3, 10 a la 3 es 1,000. La 3 es 1,000. Si hacemos logaritmo base 10, de 10 a la 3, esto es 3, porque 10 a la 3 es 1,000. ¿Cuál es el logaritmo base 10 de 10 a la 3? O sea, ¿a qué exponente tenemos que elevar el 10? Para que nos dé 10 a la 3. Dicho de otra forma, ¿cuál es el logaritmo base 10 de 10 a la 3? 10 a la 3 es 1,000. ¿Cuál es el logaritmo base 10 de 1,000? 3. Entonces, cuando tenemos el logaritmo de, el logaritmo base, el logaritmo base, de base algo, de esa base a la 1 potencia, es esa potencia. Cuando tenemos el logaritmo base 10, de 10 a la 1 potencia, es esa potencia. Cuando tenemos el logaritmo base algo, de esa base a la 1 potencia, es esa potencia. Aquí es lo mismo. Cuando tenemos el logaritmo base E de E a la 1 potencia, una potencia X, logaritmo base E de E a la X es esta potencia, es X. Entonces aquí es lo mismo. Logaritmo natural es logaritmo base E de E a la menos constante de eliminación por T. Este logaritmo de una base, de esa base a una potencia es esa potencia, o sea, menos la constante de eliminación por el tiempo, que es lo mismo, es lo mismo que aquí. Entonces, ¿se ve? Entonces, ya vemos esto, va a ser menos la constante de eliminación por T, porque es lo mismo que tenemos aquí, solo que en lugar de tener logaritmo base E de E, y en lugar de tener 10 a la 3, tenemos E a la X, y X es menos KT. Entonces, logaritmo base E de E a la 1 potencia, es esa potencia. Entonces, de aquí viene esto. Y esta la dejamos así, logaritmo natural, de la concentración en un tiempo dado entre la concentración original. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, estamos hablando de la vida media. La vida media, que se pone T, un medio, es cuando tenemos la mitad del fármaco, o sea, la concentración que vamos a tener al momento de la vida media, es igual a la mitad de la concentración original. Si la concentración original, digamos, serán 100 moléculas, pasando la vida media, o sea, pasando un determinado tiempo, que va a ser la vida media, por ejemplo, pasando una hora, vamos a tener la mitad de la concentración original, o sea, vamos a tener 0.5%, vamos a tener 50 moléculas, pasando este tiempo, que se llama la vida media. Entonces, aquí hacemos logaritmo natural. logaritmo natural, de la concentración que vamos a tener al tiempo que corresponde a la vida media, o sea, vamos a tener 0.5, 0.5 multiplicado por la concentración original, o sea, vamos a tener la mitad de la concentración original, dividido entre la concentración original, es igual a menos la concentración de eliminación por el tiempo. y aquí podemos cancelar constante en concentración en tiempo cero. Y entonces queda logaritmo natural, logaritmo natural de 0.5, 0.5 es igual a menos la constante de eliminación por el tiempo. Aquí tenemos un signo de menos, entonces podemos multiplicar los dos lados por menos 1. Este lado lo vamos a multiplicar por menos 1. Cualquier cosa por 1 es eso mismo, pero lo estamos multiplicando por un negativo, entonces cambia el signo. Y esto mismo lo vamos a multiplicar por 1, menos 1. Y entonces queda menos logaritmo natural de 0.5 es igual a menos por menos 2 más, es igual a la constante de eliminación por el tiempo. Ahora, cuando tenemos un logaritmo de un número y tenemos un menos, podemos quitar el menos e invertir el número. Esto es, si tenemos, por ejemplo, logaritmo base 10 de... Si tenemos menos logaritmo base 10 de 4, bueno, de 4, de 100, menos logaritmo base 10 de 100, esto es menos 2. Dijimos, aquí el exponente que le va a dar 10 para aquí de 100 es 2. Y aquí tenemos un menos, entonces menos 2. Esto mismo, menos logaritmo base 10 de 100, se puede poner como menos, perdón, no como menos, se puede poner como logaritmo base 10, de esta invertida, o sea, de 1 entre 100. Esto es igual al logaritmo base 10 de 1 entre 100, es 0.01. ¿A qué exponente que le va a dar el 10 para que dé 0.1? Eso es 2, perdón, menos 2. Entonces, si tenemos un menos, menos logaritmo base algo de algo, es igual a si logaritmo base algo de la inversa de ese algo, o sea, en este caso, vamos a ponerlo como menos logaritmo natural, es menos logaritmo base e, de 0.5, es igual a la constante de la unidad sobre el tiempo. Pero, dijimos, si tenemos un menos acá, podemos, podemos ponerlo como, quitamos el menos, y lo dejamos como logaritmo base e, de, este número invertido, o sea, de 1 entre 0.5, y eso es igual a la constante de eliminación por el tiempo. Vamos a operar esto. Eso es lo mismo que es el logaritmo base e, de, 1 entre 0.5 es 1 medio, igual a la constante de eliminación entre el tiempo. Entonces, 1 entre 1 medio, es 2, logaritmo base e, de 2, es igual a la constante de eliminación por el tiempo. Y esto nos está diciendo, a qué exponente hay que elevar el número e, que es 2.7182, para que de 2, esto lo hacemos con calculadora, y nos da 0.693, nos da 0.693, es igual a la constante de eliminación por el tiempo. 0.693 es igual a la constante de eliminación por el tiempo. Lo voy a poner aquí. 0.693 es igual a la constante de eliminación por el tiempo. Y este tiempo corresponde a, el tiempo que tiene que pasar, para que tengamos la mitad, de la concentración original, que fue lo que establecimos aquí. Entonces, a esto le ponemos, vida media. Y ahora sí podemos manipular la ecuación. Esto es, podemos dividir los dos lados, entre, la constante de eliminación. Y nos queda, vida media, es igual a, la constante, es igual a, 0.693, que corresponde al logaritmo natural, de 2, entre la constante de eliminación. Porque aquí ya cancelamos la constante de eliminación, porque la dividimos. O, la otra es, tenemos esta ecuación, que es 0.693, igual a la constante de eliminación, por, la vida media. por el tiempo que tiene que pasar, para que tengamos la mitad de la concentración. Y lo que hacemos es, dividimos, entre la vida media. los dos lados, los dividimos entre la, la vida media. Aquí, se cancela la vida media, y nos queda que la constante, de eliminación, se ve, que la constante de eliminación, es igual a, 0.693, entre, la vida media. Y son estas ecuaciones, con las que vamos, las que vamos a utilizar, en el siguiente video. Es a partir, de la ecuación, de la concentración, que es, concentración, que es, concentración, en un tiempo dado, es igual, a la concentración original, por, e, a la menos, la constante de eliminación, por el tiempo. Si queremos saber, cuál es la vida media, o sea, el tiempo que tiene que pasar, para que tengamos, la mitad de la concentración, del fármaco, en el plasma. Hacemos la manipulación, y nos queda, la vida media, es igual, a 0.693, entre la constante de eliminación, o dicho de otra forma, la constante de eliminación, es igual, a 0.693, entre, la vida media. Y vemos como vino, como derivó esto, que fue, por pura matemática. ¡Gracias!